Hola amigos, aquí les muestro desde el Bunker del Carmel, en Barcelona, la mejor pista T de la ciudad. A pesar de que ahora está un poco nublado, pero es posible que les pueda enfocar un poco de la maravillosa ciudad que es de aquí de Barcelona. Aquí lo pueden ver ustedes. Hay gente aquí conversando y apreciando las mejores pistas de Barcelona. Y estas son las ruinas que tenemos en la parte de atrás donde miramos estado. Y aquí está la gente disfrutando Ototoku. Y un amigo, espero que les guste estas maravillosas pistas desde el Bunker de Barcelona, en el Carmel. Una maravillosa ciudad que tienen que venir a visitar. Pistas maravillosas de todo Barcelona. Y aquí están listos de solos, porque es un buen día. Y aquí está bastante difícil. Y aquí está listos de solos a pesar de que vamos a ir en invierno. la gente está disfrutando a todo espero que les haya gustado y estamos en comunicación, una ciudad muy hermosa en la cual se puede disfrutar de todo de ella, espero que les haya gustado besos y abrazos y nos vemos ahora, mua besos